Hola, mi nombre es Domingo Benítez. Vengo de la comunidad de Las Crucitas, Antalena, La Paz. Me encuentro aquí en la comunidad del Pelón de la Estancia de la Marcala, apoyando a la construcción de un tanque de ferrocemento para almacenar agua, lluvias para el cultivo de huerto familiar. La construcción de la construcción de un tanque de ferrocemento se necesita, en primer lugar un rollo de malla gallina, en segundo lugar sería un rollo de malla extrosoldada. Se necesitan 12 libres de alambre de amarre. Luego venimos y damos vuelta la malla, que quede doble, que quede la extrosoldada por dentro. Luego venimos y amarramos, cubriendo las 8 partes que lleva, corridas con alambre de amarre. Luego venimos y armamos ya lo que es el armado y venimos y medimos 9.90, que aquí el Valente son 9 metros, 90 centímetros de lo largo de lo que es la estructura, ya lo que es el redondel de la estructura. Venimos y nivelamos la parte de abajo, luego la de arriba, utilizando en primer lugar 4 pliegos de amazonites. Luego venimos y utilizamos 40 varas de 2 metros, 40 varas de 1 metro y 10 de 20 centímetros a un nivel de 90 estacas. Tratándose de hacer lo que es en primer lugar el afinado del redondel, llevándolo bien aplomado para que todo nos salga bien. Luego venimos y cortamos el alambre de amarre, llevándolo a una sola medida para salir hacia afuera, para que cuando ya estamos listos, arrancamos con lo demás que sigue. Seguimos con el plazo siguiente, el segundo día, que se es levantado de paredes. Repellando con arena se utilizarían 20 baldes de arena colada, 4 bolas de cemento. Luego venimos, cuando ya levantamos las paredes, le hacemos las dos pasadas. Luego venimos y preparamos una bolsa para pulido. Allí van 5 bolsas, lo llevo detallado para que así vayamos aprendiendo mucho más. Luego venimos con la cera, utilizando 14 baldes de arena revuelta con grava y 2 bolas de cemento. Cubrimos alrededor la cera, es el segundo día. Seguimos el tercer día, que es sacada del molde. Luego venimos, preparamos una bolsa de cemento revuelta con arenilla para pulido. Venimos y le hacemos la primera pasada y le esponjeamos. Luego venimos, preparamos otra bolsa de cemento para afinar, que allí termina. Luego venimos y terminamos con el piso abajo, utilizando 4 bolas de cemento y 28 baldes de arena con grava. Allí culminamos con el afinado del piso hacia abajo, con las salidas y sus respectivas válvulas de salida. Tenemos ya lo que es el tanque de ferro-cemento con agua almacenada para poder dar inicio a lo que es el riego de parcelas, como hacer huertos familiares, también se utilizaría para una emergencia, lo que es en la familia, para poder utilizarla también. Esta agua se almacena con el agua lluvia que cae del cielo, porque aquí son lugares muy difíciles para el agua. Entonces nosotros tenemos esta oportunidad para poder tener el agua almacenada por una emergencia y creo que está lista, preparada, para dar inicio a lo que es cualquier actividad, para regar árboles frutales, también para alguna necesidad que se nos pueda presentar en el proceso de una emergencia. Creo que esto es lo que tenemos, ¿verdad? Ya listo, preparado. Hola, mi nombre es Marta Edmesa, de la comunidad del Pelón, municipio de Marcala. Bueno, en esta parcela familiar tenemos un pequeño sistema de riego. El agua de este sistema de riego lo tenemos de un tanque de ferro-cemento, que está construido en la parte de arriba, y ya está, lo que tenemos para los cultivos de nuestras hortalizas. Ahorita estamos regando lo que es lechuga y zapallo, y entre otras hortalizas que tenemos. Este sistema de riego está compuesto de un filtro, de una manguera madre, de conectores y de una cinta por goteo. Gracias por ver el video.